Subtitulado por Jnkoil ¡Animal! 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 ¡Planet! ¡Extremo! No me saluden, no me acuerdo ¡No! Este que le tiene el descaro para decirme ¿Cómo alguien puede tener el descaro, loco, decirte Q-Fi cuando ni siquiera te topo? ¿Más, a ver? ¿Puedo moverme la mano ahora? desde ahí lambón, no quiero pájaro lo mío bruh por pájaro fuck no se yo nada no nada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eljueguido! ¿Y esto es donde salió esto? ¡Fuck! Me quiere tirar una a***** F***** Me va atrás ¡Va a cagade! ¡Va a caer! ¡Minero desde que yo! ¡Coño! Este cabrillo me quiere tir ander a***** manín y donde que lento coño porque impare de mierda me lo voy a llevar a ching a ching mmmm ahora tenemos que tirar hacia el padre a la mierda eso pégate ahí a los 4 manín ah por pusito 4 para 4 pendejo tu puedes decir lo que tu quieras el mundo está muerto el mundo está muerto no 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 No, 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 no. no me va a hacer pez fatal y te mamacuevo pero mamá huevo como se dejó la garra de eso me vale era tan honor que el rider ahorita me quería matar de panda round four ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Echa para atrás! ¡Qué pasa con esa vaina! ¡Oh, Dios mío! ¡Me da mucho daño, loco! ¡Muere, perra! ¡Cupay, madafuckers! ¡Van acá, mami! Tú no estás viendo esta partida, mami! ¡Lalalalalala! Pues yo aquí hice todo. ¡Mira, 0-0! ¡Ay, Dios mío!